Hola mis amigos de Seguin Studio, tengan todos un excelente día. Mi nombre es Oscar Hernández y les doy la bienvenida a este nuevo tutorial de C++Builder. Hoy trataremos el componente ListBox. Entonces, bienvenidos. El componente ListBox es un componente muy utilizado dentro de las interfaces gráficas de usuario, ya que se utiliza para mostrar o agregar una lista de ítems o elementos que el usuario puede seleccionar de acuerdo a la aplicación que se haya desarrollado. Entonces, para poder ver un ejemplo, he creado un proyecto donde hemos colocado un formulario y al formulario le hemos colocado como título Control ListBox y le hemos colocado ya un icono por defecto. También hemos agregado una caja de texto y dos botones, a los cuales le hemos colocado el nombre de TXTMensaje, el botón BTN Agregar y el típico botón que siempre hemos hecho, que es el de BTN Salir. Entonces, nos hace falta agregar el componente ListBox. El componente generalmente lo podemos sacar de la paleta de herramientas dentro de los componentes estándar y aquí tenemos el componente ListBox, el cual lo vamos a agregar en nuestra interfaz de usuario. Entonces, lo colocamos y modificamos su tamaño y vamos a colocarle un nombre, lo vamos a llamar LSTMensaje. Bueno, vamos a correr nuestro aplicativo para ver cómo funciona o cómo se ve en la interfaz de usuario. Entonces, aquí ya tenemos nuestra interfaz de usuario. ¿Cuál es la idea del ejercicio? La idea es que podamos escribir una palabra acá en la caja de texto y que cuando demos clic en el botón Agregar, automáticamente esa palabra queda agregada dentro de nuestro ListBox. Entonces, primeramente vamos a configurar nuestro botón Salir. Entonces, para ello vamos a escribir el comando ESIT para que quede activada el botón de salida. Ahora bien, vamos entonces al botón Agregar y lo que vamos a hacer es que cuando el usuario pulse el botón Agregar, el programa tome el contenido de la caja de texto y nos lo coloque como un elemento dentro de nuestro ListBox. Entonces, para ello lo que vamos a hacer entonces es ingresar a nuestro ListBox. Y vamos a usar la propiedad Intens. Y dentro de ella vamos a usar la propiedad o función ADD. En el paréntesis lo que vamos a colocar es el elemento que queremos que nos aparezca en nuestro ListBox. En este caso, el contenido de la caja de texto. Entonces, para este caso escribimos TXT, mensaje, y vamos a usar la propiedad Text, que es la que contiene la información propia de la caja de texto. Listo. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Y podemos ver que cuando escribimos una palabra, por ejemplo, vamos a escribir un país, y le damos clic en Agregar, vemos cómo él lo coloca como un elemento dentro de nuestro ListBox. Ahora bien, algo muy interesante sería que cuando demos clic en el botón Agregar, nos limpie la caja de texto para que podamos agregar nuevas palabras. Entonces, para ello lo que vamos a hacer entonces es que una vez me coloque el elemento dentro de la caja de texto, entonces me limpie también que, perdón, dentro de ListBox, entonces me limpie la caja de texto. Entonces, para ello utilizamos la propiedad Text, y le vamos a decir que me limpie la caja de texto. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa, y vamos a escribir nuevamente una palabra, y vemos cómo en el momento que él coloca el elemento dentro de nuestro ListBox, nos limpia a su vez la caja de texto. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede si yo doy clic en el botón Agregar? Cuando yo doy clic en el botón Agregar, aparentemente no se observa nada. Pero, ¿qué pasa si colocamos, por ejemplo, otra palabra? Por ejemplo, voy a colocar otro país. Entonces, podemos ver que el programa nos ha colocado un espacio en blanco que corresponde al, digamos, al texto en blanco que él ha tomado de nuestra caja de texto. Entonces, para esto, debemos nosotros hacer una modificación en el programa donde él primero lea el contenido de la caja de texto, y si este contenido es vacío, nos coloque un mensaje indicándonos que debemos colocar un texto válido, y que si no lo colocamos, entonces simplemente no ejecute nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para este caso, se hace entonces necesario utilizar una instrucción condicional. Vamos a utilizar la instrucción IF, y cuando la escribo, y pulso la barra espaciadora, veo cómo C++ Builder automáticamente me coloca la estructura de este condicional IF. Este condicional lo vamos a ver más adelante, en profundidad, en un próximo tutorial, pero básicamente para entender esta instrucción IF, lo que sucede es que C++ Builder evalúa una condición dentro del IF. Si es verdadera esta condición, ejecuta el contenido que se encuentre dentro de las llaves, y si por lo contrario la condición es falsa, entonces salta y ejecuta lo que esté por fuera. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Lo que vamos a evaluar es si el contenido de la caja de texto es vacío. Entonces, para ello colocamos nuestra caja de texto, y vamos a ver la propiedad text. Y le vamos a decir que si esta propiedad es igual a vacío, entonces ejecute las instrucciones que se encuentran dentro de las llaves. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Pues que nos coloque un mensaje, ¿cierto? Que este mensaje pueda ser, por favor, coloque un texto. Y una vez esto, le vamos a decir entonces que se salga de este procedimiento para poder ver cómo el usuario tiene la posibilidad de colocar una palabra válida. Entonces, vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a escribir, por ejemplo, nuevamente un país. Lo agrega, nos ha limpiado la caja de texto y vamos simplemente a agregar nuevamente una palabra, pero en este caso un valor vacío. Entonces, si le damos clic en Agregar, vemos cómo él me coloca un mensaje que me dice, por favor, coloque ¿qué? Un texto. Entonces, si colocamos otro texto válido, podemos ver que lo podemos agregar. Ahora bien, aquí podemos ver que efectivamente se está ejecutando el programa. Si nosotros observamos, ¿qué sucede en caso tal de que yo corro el programa por primera vez? Veo cómo el programa automáticamente me coloca el cursor dentro de la caja de texto. Esto es lo que comúnmente se denomina colocar un foco por defecto. Es decir, en este caso el programa me está colocando el foco por defecto dentro de la caja de texto para que yo escriba un mensaje. Si nosotros ejecutamos nuestro programa, ya sea que agreguemos un texto, que en este caso es vacío, si nosotros damos clic y cerramos ese mensaje, vemos cómo el foco se ha perdido. ¿Qué sucede si nosotros colocamos una palabra y damos clic en Agregar? Vemos cómo efectivamente nos lo agrega en el Easebox, pero también perdemos ¿qué? el foco. Entonces, una solución es indicarle a nuestro programa en dónde es que debe permanecer el foco para que nosotros podamos trabajar sobre nuestro programa. Entonces, antes de que se retorne el programa, nosotros aquí podemos indicarle al sistema que coloque un foco dentro de la caja de texto. Entonces, para ello escribimos txt mensaje y vamos a utilizar la propiedad o la función, perdón, setFocus. Aquí le estamos indicando al programa que tan pronto cerremos nuestro mensaje, coloque el foco en la caja de texto. También lo podemos hacer cuando agregue un elemento. Entonces, yo le puedo decir acá que txt mensaje y que utilicemos nuestra función que se llama setFocus, ¿cierto? Y vamos a correr nuestro programa a ver qué sucede. Cuando abrimos el programa por primera vez, nos ha colocado el foco en dónde? En la caja de texto. ¿Qué sucede si yo le digo Agregar? Me muestra el mensaje de que coloque un texto válido y cuando yo le doy OK veo cómo él automáticamente me coloca el foco en la caja de texto. ¿Qué pasa entonces si yo escribo una palabra y le digo Agregar? Veo cómo me la ha agregado dentro del ListBox, pero a su vez me ha colocado el foco dentro de la caja de texto. Bueno, mis amigos, como hemos visto, estas son unas propiedades muy interesantes dentro de nuestro componente ListBox. Los invito a un próximo tutorial donde hablaremos otras cosas interesantes acerca de este gran componente. Por ahora, pues, espero, mis queridos amigos, que este tutorial haya sido de gran ayuda. Los invito a que se suscriban a mi canal, visiten mi blog y dejen sus comentarios. Nos vemos en otra ocasión. Saludos y que Dios los bendiga rica y abundantemente. Entonces, hasta la próxima.